Buenas chavales, muy buenas Bienvenidos de vuelta a mi canal Hoy os enseñare un método sencillo De como De como Conseguir Subministros avanzados del AvantWardFar gratis Yo no estoy jugando al AvantWardFar Sino que estos páginas Para los que tengan el AvantWardFar Yo ahorita no lo tengo pues porque No lo he instalado Bueno para los que lo tengan Para hacer esto no necesitan Ni control de nada Aplicación se llama FreeMeApps En la descripción estará Una página para que se registren Bueno Ahí cuando ya estén registrados Se aparecerán Cuando tienen que registrarse en Facebook Si tienen cuenta de Facebook Y necesitan móviles Yo creo que ustedes tienen móviles No sé si tengan pues bueno No me importa Eh bueno Eh como Bueno ya Yo cuando ya se me vayan metido ahí Tienen Eh Ahí hay unas aplicaciones Que Tienen que instalar Bueno Ustedes instalan La que En el punto de consola Aparen los créditos Que ustedes Quieren ganar Entonces Seleccionamos la que Tenga más créditos Y nos dirá Que la instalemos Y que la juguemos 30 segundos Y la desinstalamos Ya cuando la Ya jugamos La desinstalamos Ya tendremos Pues para comprarnos Pues tarjetas de Xbox Eh Camuflajes Suministros Pues todo gratis Más o menos Solo me entera Para decirles esto Que esto es un Truco Con Esto es un Truco Con Es un Truco Con Puseos que ven en internet Bueno en la descripción Les dejaré La página Para que se registran Y para que la descarguen Pues bueno Más puntos Para sus Suministros Bueno Lo que sea que Que les haya gustado El video Adiós Chao Chao